¡Suscríbete al canal! 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 red. Profe, bueno lo hemos visto también en ese trasllegar como técnico mucho tiempo con la selección Antioquia pero ese camino debió haber comenzado de otra manera, no creo que dirigiendo, ¿no? Tercio, sí como todo deportista, me salió algún día el fútbol no muy fuerte pero sí me desempeñó bien y luego ya paso a a engomarme por el fútbol de salón comienzo a hacer mis estudios en el estadio de clín empiezo a ser entregador en el municipio desde la categoría en Madrid hasta la categoría mayor como todas las de la vida donde tengo que recorrer en el candidato entonces inicié una meta y por allá en el año 2006 va sobre el fútbol de salón con el fútbol de salón con el fútbol de salón vamos despacio porque es que bueno, claro, de pronto lo sabe y usted lo tiene de sobra yo sé que hay cosas ahorita de pronto parte de lo que va a mencionar es de las cosas que no se habla pero usted mencionó para que hagamos una diferencia y ese es el fútbol de salón que en nuestro país pues se dividió en normas diferentes la gente de pronto a primera vista se puede ver igual por el diámetro de la cancha por un montón de cosas cantidad de jugadores muchos quedaron en el fútbol de salón y otros quedaron en el fútbol sala lo que haya pasado profe miremoslo pero cómo se llega a este momento para que la gente sepa porque uno está regido por la FIFA y el otro no Profe una cosita es súper pertinente la pregunta porque nos ven muchas personas que que nos gusta explicarles el sistema de competencia de cada deporte de nuestros invitados y yo sé empezando por mi familia que para muchos es lo mismo para muchos incluso lo que llamamos el micro fútbol en los barrios es exactamente lo mismo entonces súper pertinente que nos explique así como fútbol sala de coquito bueno mire hay grandes diferencias como lo decía Sergio el fútbol de salón está regido por la federación y el fútbol sala está regido por la FIFA a través de conmebol nosotros el fútbol de salón está regido por la federación de los penales fútbol de salón y por la asociación de la FIFA y dentro del reglamento encontramos que el fútbol de salón todo se muega con la banda y nosotros tenemos la publicidad para el fútbol el fútbol de pie que nos impide la parte de la vida y el espacio el espacio para nosotros está correcto debe ser de 40 o de 20 el balón debe ser cualquier posición de la cancha el balón nuestro es un poco más liviano por ende rebota más el de fútbol de salón es un poco más pesado la indumentaria lo cual es es que el fútbol de salón es un pantalón y camisa de nosotros es exactamente el pantalón de esta camiseta media la diferencia de cuatro y uno más tenis para ello se encuentran las tres tarjetas una vez esta tarjeta amarilla y la tarjeta roja si el jugador puede empezar inmediatamente a otro jugador en cambio en nuestra modalidad deportiva debe esperarse hasta dos minutos el equipo que quedas perdón que le expulsan el jugador debe esperar dos minutos para ingresar el cuarto jugador y poder estar completo nuevamente o en su defecto si le convierte en gol ingresaría nuevamente el jugador los tiempos para los saques para los cobros de faltas etcétera el fútbol de salón es de cinco segundos para nosotros es de cuatro segundos y aparte el fútbol de salón no se puede pasar la pelota de lado a lado mientras que en fútbol sala si se puede pasar e incluso como en fútbol el portero puede hacer gol de lado a lado entonces ahí está un pequeño resumen de todas las el reglamento el pequeño el reglamento que nos que nos diferencian los dos claro creo que quedó súper claro para todos hasta para mí ya esa no me la sabía sí 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 eso está eso está muy bien pero bueno aquí va una pregunta técnica profe usted pasó por el fútbol y empezó como entrenador pero en sus inicios siempre estuvo en el fútbol sala o también estuvo en fútbol de salón y hace cuánto empezó como esta distinción de las dos modalidades bueno claro como todo primero empecé en el fútbol de campo pero por motivos de como te decía de falta de oportunidades por allá en el año 91 nos contratan acá en el municipio de bello junto a varios compañeros que fuimos referentes en el fútbol de salón a nivel nacional como viviano mena diego montoya ales ceballos carlos mosquera nelson cardona que creo que todos los salonistas del país los conocen y nos ofrecen un contrato de trabajo en el municipio de bello para jugar una copa élite que en ese entonces era el torneo más importante del país la contraprestación era que nosotros iniciáramos el proceso como formadores en las escuelas de iniciación del municipio de bello y ahí comenzamos nuestros finitos como entrenadores nos engomamos con esta carreta digámoslo así y hoy somos lo que somos a nivel de entrenamiento luego en el 2006 por directivos de la liga me notifican que no continúo más como entrenador en el proceso de fútbol de salón e inmediatamente se me abre la puerta para comenzar el proceso de fútbol sala en la liga antiopeña de fútbol en ese entonces bajo la presidencia del doctor Mauricio Parodi y del director ejecutivo Carlos Fernando Henao comenzamos a recoger muchos frutos porque inmediatamente ganamos el primer torneo nacional femenino en Villavicencio y comenzamos a conformar todas las categorías de la liga a nivel de fútbol sala desde la sub 15 hasta el femenino obteniendo muy buenos resultados para el departamento hasta ahí lo que viene con el tema de la parte departamental no sé si de pronto tengan alguna pregunta vamos bien vamos bien vamos bien profe yo si quiero que los televidentes que nos hablan ahí que había una pequeña interferencia espero que ya la hayamos logrado solucionar que nos hagan ahí con un me gusta si ya el sonido ya está perfecto y continuamos aprovecho checho que le den el me gusta y que le den compartir a esta transmisión el profe que aproveche a mandarle a sus contactos ahí el link de la transmisión y también que le den a la campanita para que sigan nuestra página en facebook y se den cuenta cada vez que paisa deportes está haciendo una transmisión en vivo y les llegue la notificación no se extrañen si les llega la notificación en el periodo de Juegos Olímpicos una notificación a la 1 de la mañana a las 4 de la mañana porque paisa deportes estará tratará de estar 24-7 en el cubrimiento de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos si no es por por transmisión por nuestras redes sociales que nos encuentran como paisa deportes en todo profe ahí si puede continuar lo demás es que me soluciona inquietud porque es que en constantes invitados hemos como recalcado que parte de ese liderazgo que tiene Antioquia en los diferentes deportes se ha hecho por la especialización o por por el nicho que se han creado por zonas y específicamente en el FUCSALA Bello lo ha hecho ¿eso lo comenzó usted o ya venía una historia para seguir hablando con eso? bueno sin duda también hay que hay que nombrar a una persona que nos tuvo a nosotros como entrenador y que fue quien nos trajo para conformar esa selección Bello que fue ganador absoluto en todo lo que donde nos movíamos que es el profesor Orlando Sánchez él nos trajo y como te digo empezó a mezclarse el tema político con el deportivo y nos hacen a nosotros esta contratación y ahí creo que se parte la historia porque nos vinimos los que estábamos en Medellín ganando con selección Antioquia con un equipo representativo que se llamaba Joyerías Mat con otro equipo que se llamaba el Palacio de las Novias etcétera y nos vinimos la gran base que éramos bellanitas a representar al municipio y entonces ahí comienza lo que usted acaba de decir que éramos imparables a nivel nacional lo que era en fútbol de salón entonces de ahí nace la historia de Quebello es cuna de salonistas y por eso estamos reconocidos a nivel nacional ya también nos convertimos a nivel de fútbol sala en ser una potencia porque empieza la Liga de Argos después de que le contaba el tema de las elecciones y empieza el torneo de clubes importante donde también somos protagonistas y de 17 18 ligas que van hasta el momento hoy día se llama Liga Nacional de fútbol sala Antioquia entre varios equipos Águilas Doradas entre Río Negro entre Alianza Platanera y entre la Antioquia casi que ha ganado el 70-80% de las ligas entonces esto sigue demostrando la hegemonía que tiene el departamento y en especial el municipio de Bello porque el 80% se han ganado casi que 50-60% acá en este municipio claro estamos hablando de un recorrido de deportista entrenador municipal entrenador departamental entrenador de selección Colombia y entrenador de clubes para el torneo profesional en nuestro país profeso es un recorrido que cualquier entrenador debe no debería debe envidiarlo porque la experiencia el bagaje internacional la maestría para para usted ser ese dirigente díganos como usted se complementa con quien se ha rodeado usted para poder lograr todo lo que ha logrado hasta ahora bueno Carlos sin duda lo primero con que uno tiene que contar es con personas leales con amigos con profesionales que le ayuden a uno cada vez a superarse estar muy constante de la evolución de la modalidad del deporte que uno practica estar permanentemente asistiendo a capacitaciones nacionales a capacitaciones internacionales tratar de aportar lo poco lo mucho que no ha aprendido a la gente y ahora en pandemia sí que tuvimos la posibilidad de esto cabe también resaltar que el paso por la selección fue entre el 2008 y el 2017 donde tuvimos la posibilidad porque nunca es Osmar solo es un grupo de colaboradores que parte de Osmar como cabeza y que va a ser el señalado cuando pierde porque va a ser el primer señalado pero que cuando ganamos ganamos todos pero es normal y uno lo entiende porque ya lleva un poco de rato en esta en esta vaina Probe perdón le hago un paréntesis usted tiene retorno del programa o nos está viendo por la plataforma que le enganchamos por donde me engancharon ah bueno no porque es que estamos mostrando una foto junto a dos personajes también no sé si la foto la reconozca están los tres en el banco tocándose el pecho le puedo mostrar Checho desde aquí para que la vea vamos a ver ahora sí ¿se la muestro? sí ya dale muéstrasela vamos a ver sí ah me toca quitarle esto no sé si a él le alcanza a ver este personaje este otro personaje y ahí sos esos fueron los compañeros de batalla como le decía que compartieron conmigo alegrías más más alegrías que tristeza que estuvieron conmigo en en la categoría mayores desde que comenzamos donde tuvimos la posibilidad de dirigir casi 97 partidos a nivel de mayores en FIFA y 28 partidos en la categoría sub 20 teniendo un porcentaje y un rendimiento siempre por encima del 60% porque fue más como le decía lo bueno que se hizo que de pronto lo malo solo que siempre lo malo es lo que te va a marcar y es lo que se va a hablar y lo bueno dura muy poquito o las victorias siempre te van a durar muy poco entonces era rodearse claro refiriéndome a tu pregunta de aquellas personas que fueran leales que si vos le decías a cualquiera al cuerpo técnico le dibujabas una raya en el piso de cualquier madrame del mundo donde compartimos y le decías que debían de meterse bajo esa raya ellos pensaban y se imaginaban que podían hacer para meterse ahí y luego me respondían profe usted está loco yo claro pero loco porque vamos a caer en la historia porque algún día nos vamos a meter debajo de esa raya hoy después de cuatro años de estar fuera de la selección después de dos mundiales después de de haber estado nominados como cuerpo técnico tres veces a mejores entrenadores del mundo las satisfacciones es máxima es máxima porque hicimos las cosas con honestidad las hicimos con preparación con planificación creo que aquí se iba a hablar en primera persona me di el lujo de tener desde el 2011 al mejor preparador físico que tiene Colombia que se llama William sin duda él fue el que nos enseñó el tema de la tecnología el tema de las evaluaciones el tema del rendimiento y le cuento también que cuando clasificamos en el 2012 al mundial William les hizo un programa a los muchachos para que comenzaran a ganar la parte de masa muscular porque teníamos unos jugadores demasiado flaquitos livianitos y hoy día vemos a estos 14 guerreros que estuvieron en Tailandia casi que reconocibles grandotes acuerpados como decimos nosotros y sobre todo con una energía impresionante entonces también cabe valorar el trabajo de él el trabajo de esa persona que era el que nos digamoslo así somos muy feitos pero nos ponía bonitos con la ropa el señor Alejandro Rego el utilero que de pronto para muchos es una persona que no no percibe la gente la función que la hace pero que es la función de las más importantes que tenemos Carlos Mosquera como ustedes lo ven ahí el entrenador de porteros donde casi sacamos el guante de oro en el mundial de Tailandia si no es por la expulsión contra Italia de Juan Miguel Lozano entonces es un sinnúmero de cosas que se me vienen a la cabeza con esa imagen que yo creo que eso marcó la vida no solo de Osmar de la familia sino de toda la gente que le gusta el fútbol sal al colombiano haciendo la salvedad que no somos huesos gustadores de todo el mundo pero que a todo el mundo le quisimos dar la oportunidad profe pero es que bueno usted dice ya ahí hemos tocado no sé como fibras también cierto fibras bonitas ahorita íbamos en Bello pero es que pero es que la historia que usted ha construido junto con con ese grupo ha ido escalando también porque es que si lo hizo con Bello y se saltó de una la selección Colombia pero ¿cuántos títulos de selección Antioquia? Bueno yo tuve la posibilidad como cabeza del grupo de estar en 10 torneos nacionales logramos 7 títulos y 2 subtítulos y un tercer puesto en un periodo entre el 2007 y el 2010 que fue donde por vínculos ya con la Federación Colombiana de Fútbol debo renunciar a la Liga Antioquiana porque ya no tenía tiempo para estar ahí y a dedicarme lleno a la a la selección para poder lograr esa tan anhelada clasificación al mundial que felizmente se logró en el año 2012 Vea por aquí por aquí se reportan ya se van reportando Caro le cuento aparece la fan Diana María Fonegra el mejor profe de todos la conocemos esa le está teniendo ah yo pensé que era que le estaba teniendo ahí el celular a Gleis Estrada que no falta a Mariluz Henao Quintero y esa debe ser como conocida ¿quién es esa? La hermana también Luz Daría Ardila esa es una fan de Paisa Deportes claro Alegui Montoya desde el municipio de Envigado el profe William Lara por aquí se acaba de conectar profe siempre un fan de Paisa Deportes también siempre estaba ahí ahí pendiente no le estábamos hablando bien de él no si al profe Lara y a todos los televidentes les recordamos que este este espacio va a quedar colgado en nuestra plataforma de YouTube para que en especial el profe Lara vuelva a escuchar lo que el profe Fonegra acabó de decir de usted profe y lo comparta con otras personas porque a él le tocó fibras y a mí también Checho te cuento que cuando el profe empezó ese ciclo con la Selección Colombia la primera competencia que participó oficial como entrenador de la Selección Colombia fue en los Juegos Bolivarianos 2009 en Bolivia si no estoy mal profe esa era la primera competencia oficial como entrenador de la Selección Colombia y el profe antes de empezar la transmisión dijo sí claro yo la recuerdo la fisioterapeuta hubo cierta cercanía profe yo estaba ahí en esa competencia precisamente apoyando el staff del grupo donde salimos campeones entonces me alegro muchísimo saber que usted iba a estar aquí hoy porque para mí también era la primera competencia con una Selección Colombia y quedar campeón eso es una cosa muy maravillosa claro que sí claro fue algo espectacular porque era la primera vez que a nivel de Federación Colombiana de Fútbol una de sus modalidades ganaba medalla de oro en unos juegos que organizaba pues el Ministerio del Deporte o con Deportes entonces para nosotros también fue la satisfacción grande porque no teníamos liga la selección la sacamos de un interclube nacional que duró ocho días acá en Bello donde fui nombrado como entrenador y ahí elegimos el grupo y por allá recuerdo no sé si usted también el partido contra Venezuela que estaba el Coliseo con 13 mil personas y que el portero nosotros hace un gol de mitad de cancha y se iba a armar tremendo tropelada porque se lo va a cantar a los venezolanos y eso iba a terminar en pelea y al final les terminamos ganando 3-1 entonces fue muy bonito fue muy bonito también me mueve mucho porque yo miro mucho los recuerdos y en estos días estaba mirando la premiación y uno de los dirigentes que nos estaba entregando la medalla desafortunadamente hace 2-3 meses falleció por por COVID entonces también es algo que le da nostalgia claro así es profe todos hemos pasado en algún momento de este largo año por algo por cosas similares es real profe pasamos de largo pero usted hablaba ahora de un reconocimiento con los logros deportivos han llegado también los logros o los reconocimientos a esa labor y es que estar nominado a mejor técnico del mundo o a mejor cuerpo técnico del mundo no es un dato menor sí señor esto realmente se nombra la persona pero yo siempre lo digo que no es sosmar solo sino que detrás mío está ese grupo de colaboradores porque no son ayudantes sino colaboradores que sin ello no hubiéramos logrado lo que se logró entonces en 2012 después de ser cuarto del mundo en Tailandia sale la primera nominación y en enero ocupamos el cuarto puesto en el 2014 nuevamente salimos nominados por la buena labor que estábamos haciendo a nivel de mayores y sub 20 y nuevamente cuartos y en el 2015 repetimos nuevamente entonces fueron tres años de no de gloria pero sí de un reconocimiento a un trabajo que había comenzado a partir de ese 2009 con un grupo de soñadores que de pronto no como se debería tratar a una selección pero no quiero hablar de tanto de ese pasado sino con voluntad con planificación con profesionalismo logramos sacar y posicionar el fútbol salta colombiano a nivel mundial llegamos antes del mundial de Tailandia de no aparecer en el ranking FIFA sino por allá en el puesto 40 45 y cuando clasificamos al mundial hasta el 2017 2018 nunca nos sacaron de los 10 primeros entonces también es otro logro importante que de pronto para nosotros significa demasiado para otros en el caso de pronto de los directivos que no ven en esta modalidad algo de proyección no es tan significativo para ellos Caro le voy a decir algo antes de que antes de que antes de que continuemos que a propósito de ese día que nos encontramos que vimos al profe en Bello en el inicio de la de la clásica Marco Fidel Suárez también para felicitarlos también por la organización tanto al municipio como al Instituto Municipal de Deporte al Inder Bello por allá me encontré ese día con una amiga todavía tengo pena todavía tengo pena yo con con Elizabeth porque es que me hizo un detalle pero vamos a ver si se lo ve acá y es yo creo que se ve mejor acá este como así pero para todos los de Paisa Deportes yo todavía tengo vergüenza porque Elizabeth Rivera es la dueña de esa empresa es un emprendimiento propio que se llama Los Cuellitos así lo encuentran Cuellitos lo encuentran en Instagram entonces ella me regaló este y me lo entregué en una bolsita justo cuando nosotros dos nos encontramos que estábamos ahí visitando el equipo Orgullo Paisa como ella trabaja con Orgullo Paisa yo se lo recibí yo pensé que eran unas mangas que se acostumbra mucho que los equipos dan y yo lo destapé como a los dos días yo todavía tengo vergüenza yo no sé yo llamé Elisa cómo cómo va a pasar esto pero miren qué belleza no súper apropiado entonces pues en esta época de pandemia que también sirve para ponérselo en la cabeza en el cuello los ciclistas para la bicicleta entonces en Instagram en Los Cuellitos ahí buscan todos los datos y se los personalizan como quieran Elisa mil gracias ya me está volviendo otra vez la cara de la vergüenza no pero a mí no me da pena hay que decirle Elisa somos varios en Paisa Deporte ay hombre profe ya volviendo después del agradecimiento a Elisa de Rivera y a su y a su emprendimiento yo pienso que que el deporte ha caído como en en esa división pues que mucha gente también la ha notado unos no la conocen otros también lo han notado pero si uno ve las dos modalidades han crecido y al final es como que lo que nosotros tratamos de resaltar es que que siempre es avanzar no retroceder y yo pienso que las dos han ido avanzando Sí señor efectivamente ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia Sergio es que la Federación Colombiana de Fútbol de Salón solo tiene esa disciplina mientras que la Federación Colombiana de Fútbol su su producto digamos así su producto mayor la selección Colombia mayores viene la selección Colombia femenina que también le para muy pocas bolas viene la selección sub 20 sub 17 sub 15 a nivel masculino y femenino y ya viene Fútbol Sala sub 20 perdón mayores sub 20 masculino y femenino y Fútbol Playa que hace 8 días estuvo participando de la eliminatoria entonces a raíz de eso la Federación tiene muchos hijos la de fútbol y de pronto el dinero que ingresa por el tema de los mayores no tiene nada para darle a esas otras selecciones sino que viene un programa que se llama Evolución y Desarrollo por parte de Conmebol y por parte de FIFA que no es la misma cantidad que de pronto recibe el equipo de mayores entonces debido a eso el poco apoyo que se tiene para el fútbol Sala yo creo que esa es la gran diferencia mientras que en el otro lado solamente se tiene la masculina y la femenina y los recursos que ingresan serían solamente para estas dos selecciones Probe por aquí Andrés Torres ¿será el mismo que conocemos o hay un salonero que se llama así? Andrés Torres jugador categoría sub-20 de Bogotá lo tuve en el año 2010 en Itaú cuando perdimos con Brasil la gran final 4-2 en Brasil en ese entonces jugaba la superestrella hoy Ferrao estrella del Barcelona y la selección brasileña y otro de los mejores jugadores que quedaba en el mundo como es batería también brasileño Profe lo más importante y para resaltarlo es que usted ha dejado huella en cada una de las personas que hemos estado en contacto con ustedes de lo laboral en su familia en su propia familia y en cada uno de esos muchachos independientemente del digamos de los procesos porque usted puede decir yo terminé mi ciclo con Selección Antioquia o terminé un ciclo con Selección Antioquia cuando empecé el ciclo con con las elecciones Colombia ahora termina un ciclo con la Selección Colombia de más de 10 años inicia un nuevo proceso un relevo generacional un vuelve digamos como a esos inicios y creo que eso es realmente muy importante es que a los muchachos de Bello no los está entrenando cualquier persona muchas gracias por esas palabras Caro efectivamente yo todavía sé que tengo un poco un poquitico de madera no mucha como estaba antes pero un poquitico más de madera para algún día de pronto decir voy a aceptar una invitación de la Selección Antioquia para volver nuevamente esperamos de pronto si los cambios de los directivos se dan ¿por qué no algún día volver a la Selección Colombia? yo mientras estuve en la Selección Colombia trabajé con Águilas Doradas con el doctor José Fernando Salazar de quien conmigo se manejó súper bien conformamos un cuerpo técnico y ganamos dos títulos termino mi hemiciclo con Selección y me hacen una propuesta de Alianza Platanera un club que quería ganar que quería participar a nivel internacional y venimos y ganamos tres títulos seguidos ahora con tema pandemia no se ha reactivado ni el tema de Selección Antioquia Mayores ni el tema de la Liga Nacional pero sí se reactiva por primera vez lo que en fútbol se llama el Mundial de los Pueblos ahora lo hicieron también en Fútbol Sala y me hacen un llamado a Bello para tratar de orientar este grupo entonces ahí estoy feliz lo que usted me dice escucho también muchas voces en la tribuna diciendo que cómo era posible que con el recorrido que Osma como cabeza del cuerpo técnico tenía que cómo era posible que estuviera dirigiendo la Selección Intermunicipal yo le respondía o le decía a esa persona dile al que está diciendo eso que es que esto es trabajo es que esto es trabajo y que aquí tengo un grupo de deportistas que estuvieron conmigo en el Mundial en Águilas Doradas y que estuvieron en Alianza Platanera entonces que lo que estamos haciendo es ganando minutos de preparación para una posible liga futuro y que si nos dan el papayazo como decimos vulgarmente pues vamos a tratar de clasificar primero acá en Medellín y luego tratar de ser campeones de mandos pero lo vemos construyendo paso a paso Profe en esa consolidación y en ese montón de triunfos que ha tenido usted nos hemos hablado de uno que yo creo que de manera personal más allá pues de la parte deportiva debe ser muy muy satisfactorio y es tener un hijo que siguió sus pasos al que ha dirigido también Sí señor eso es algo algo muy enriquecedor algo muy complicado y algo que hay que llevarlo con mucha seriedad y con mucho profesionalismo porque cuando vos sos el técnico de la selección y tenés a tu hijo en la selección entonces van a empezar los malos comentarios que es muy normal que exista pero entonces el compromiso que teníamos con Jason era que Jason tenía que demostrar el por qué estaba en la selección el por qué lo había llevado y que era un jugador demasiado joven para lo que se para lo que se quería con él es así que yo lo llevo a selección Antioquia inicialmente comienza el proceso con dos años por debajo empieza a ser el capitán del grupo empieza a ser el representativo del grupo luego lo lleva a una selección Colombia por debajo de la categoría casi que cuatro años junto con dos compañeros del meta que fueron los que llevamos de la mano desde el 2010 hasta el 2014 y ahí comienza la responsabilidad donde él tiene que ser el primero que llega a la mesa el primero que tiene que dar el orden el último perdón que se tiene que retirar de la mesa etcétera entonces ya empieza la parte competitiva a la que nuevamente le hago mención a William a William Lara porque en el 2013 Jason es nominado mejor jugador joven del mundo entonces ya con eso después de haber estado en el mundial de Tailandia ya con eso empieza Osmar como cabeza del cuerpo técnico a estar un poco más tranquilo y a decir bueno valió la pena valió la pena darle la oportunidad a este muchacho no porque fuera familia y comienza el proceso entonces Jason gana las dos ligas con nosotros en Águilas Doradas sigue el proceso de Selección Colombia hasta la pasada eliminatoria gana a convocar a la manga nuevamente una liga nuevamente con Alianza vuelve y gana las tres ligas y es convocado nuevamente a Selección Colombia entonces es un deportista que a pesar de todo de todo el inconformismo de la gente porque te repito yo ya estoy muy digamos locurado en esos malos comentarios y en todas estas cosas y sé que solo con el rendimiento y los resultados se le puede decir a la gente que no estábamos equivocados no la palabra fea de callar la gente no siempre que no estábamos equivocados en la convocatoria de Jason para la selección y para los clubes que ha estado conmigo sí profe usted dice que es una palabra fea pero pero es la realidad o sea la única forma de un deportista silenciar los rumores es ganando y es siendo el mejor y él lo ha demostrado lo sigue demostrando sí claro yo me lleno de orgullo como te digo pero pero al principio sí sí también me cuestionaban demasiado por ende me tocó cerrar mis redes sociales porque le digo que me acababan en Facebook y todo y yo no 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 pues yo no me puedo ganar algo gratis entonces cerré todo y escasamente me quedé con mi Twitter y con mi Instagram entonces mucha gente me dice te mandé un mensaje en Facebook y estás agrandado que no contestás y yo desde el 2012 cuando casi ya me pasó cuando perdimos el primer partido contra Guatemala en el Mundial de Tailandia desde ese día dije esto no va a comer y desde ahí cerré todo entonces es gratificante verlo ahora que en este momento se encuentra en Argentina con el club gimnasia es grima de la plata todavía es más es más gratificante porque porque sé que ha hecho toda la carrera desde la categoría sub 15 en la selección Antioquia pasando por la sub 20 casi 4 torneos de selección Colombia y luego participando en los dos mundiales en Tailandia y Colombia y de la última eliminatoria creo que dan pie para la buena trayectoria y lo bueno que ha hecho León en este en este deporte Profe hablando hablando de perdidos hace día no se dio un pupilo suyo de Angelo también que ha sido un referente mundial Angelo se encuentra jugando en Europa una liga de pronto no muy fuerte pero que de pronto busca económicamente una estabilidad futura y es muy muy resaltable también eso porque la pandemia como te digo acabó con muchas ligas en el mundo y apenas se está reactivando por ahí están estos días acá de vacaciones por ahí también lo vi con James porque es muy amigo de James si nos nos saludamos muy de vez en cuando pero pero siempre con él también muy agradecido porque fue otro de los de los juveniles claro sabe que Angelo en el 2019 cuando estuvimos era los juveniles que teníamos en la selección y hoy día son las próximas figuras que tenemos en el nacional Profe es que es que tomando el tema de Angelo y que también estuvo por allá en Arabia él se ha movido bien no sé si en Paraguay o en varios países y como en el 2012 o por esa época a veces le hacía yo varias notas le alcancé a hacer varias notas para ahora 13 y lo vi a él como ganocito de entrar a jugar fútbol profesional acá no sé si seguían los pasos a a a Maler a a a bueno sí es muchos muchos de ellos también tuvieron la posibilidad de probar y de pronto como te decía anteriormente por falta de oportunidad o o no sé qué decidieron quedar en 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 futbol sala y aquí están brillando aquí son figuras aquí han hecho un proyecto de vida aquí están sosteniendo a sus familias y le hago un pequeño paréntesis ahí con el tema Maler el último torneo nacional que yo dirigí fue en el Carmen de Viboral en el año en fútbol de salón fue en el año noventa y noventa y ocho noventa y nueve no tengo bien la certeza y nosotros le ganamos la final al Valle la selección Antioquia precisamente de ahí Maler Tresor Moreno es contactado por unos empresarios de acá en ese entonces del bello fútbol club en ese entonces que jugaba la primera vez y estos empresarios lo logran ubicar en el equipo de Alianza Lima donde da el gran salto y se convierte en lo que fue para el fútbol profesional colombiano pero tuve la posibilidad de enfrentarlo en fútbol de salón con la selección baña claro excelente excelente eso profe y yo quiero resaltar de nuevo que esa historia que usted nos cuenta de este jugador que saltó a otro a otro deporte hizo vida con este con el por medio del deporte y la historia que nos cuenta de su hijo eso es precisamente la respuesta a esos cuestionamientos que desde la tribuna le lanzan en bello en este momento ¿qué hace ese señor ahí si era el entrenador de la selección colombia? pues eso formando unas personas para la sociedad unos seres humanos íntegros está formando les está forjando el carácter o ayudándolos a forjar el carácter para que sean unas grandes personas y unos grandes deportistas está formando unos campeones entonces yo sí lo diría no sé si suena grosero checho pero yo sí le diría señor mire eso es lo que yo pero ese tipo de situaciones se responden es trabajando como lo hace el profe y usted lo está viendo muy bien checho también ahí les quiero contar con el tema de tresor que acá hay un joven que de pronto por ahí me han estado llamando varios periodistas para contactarlo de nombre Richard Ríos no sé si te suena ese nombre sí bueno este chico empezó en los juegos intercolegiados participando con el colegio Alberto Lebrun Munera con una profesora de nombre Margarita es una profesora gomosa de nuestra modalidad deportiva y los fue llevando los fue llevando y una vez lo presentó ante un equipo de categoría juvenil el fútbol sala siendo Richard un peladito pelado fue escalando escalando y pasó a Real Antioquia pasó por una selección Antioquia jugó fútbol en un equipo de acá de Bello y por último cuando Alianza Platanera llegamos a Bello en el año 2018 yo lo convoco como juvenil para cumplir la norma ese año el pelado tiene muy buena adaptación con los muchachos veteranos o mayores que tenemos nosotros y es convocada la selección Colombia sub-20 siendo él todavía categoría sub-18 el torneo fue en Brasil y en Brasil un empresario de nombre de Gabriel campeón mundial del mundo de fútbol de salón en Tailandia es contratado por Flamengo Gabriel y se va a ver el torneo suramericano y allí ve a Richard entonces como somos amigos me pregunta por él por todo contacta al técnico en ese entonces Roberto Bruno el técnico de la selección Richard hace su presencia en Brasil lo ven lo contrata Flamengo lo tiene dos años y hoy día lo tiene prestado para iniciar a jugar primera edición en el fútbol mexicano creo que aquí en Colombia pocos periodistas televisión y gente saben que Richard existe para una selección Colombia categoría sub-20 ahí está va a haber que empezar a chulear ese nombre Richard Ríos Ríos yo estoy un poquito alejado del cubrimiento de las notas de fútbol y de esta disciplina pero vamos a volver profe y hay que empezar a visibilizarlos porque hay mucho talento claro que sí profe exactamente volver y mostrar precisamente este tipo de procesos este tipo de historias para darle como ese checho visibilidad a esos nuevos a esos nuevos talentos y resaltar las personas que hay detrás de ellos así es claro profe en ese usted menciona algo en esas aspiraciones personales usted ya ya nos mencionó nos menciona el tema de Richard nos mencionó el tema de su hijo pero personalmente en algún momento soñó con ir a dirigir a otro país en ese proceso suyo o como o nunca lo contempló sí señor por allá en el año 2016 nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un intercambio contra Japón estuvimos en Tokio y en Osaka y el encargado de la Federación Japonesa de Fútbol solicitó mi hoja de vida por lo que habíamos conseguido pues anteriormente en la historia solo que de pronto la parte económica era la que no cuadraba y yo estaba más bien un poco tranquilo acá en Colombia en esa parte entonces no es tomar decisiones a la ligera apresuradamente solo por ir a conocer otra cultura por conocer otro país sino buscar un bienestar familiar un bienestar personal Provea los saluda por acá Duan Muñoz reconocimiento profe un profesional con grandes cualidades humanas y que tiene mucho por aportar a futuras generaciones tanto de deportistas como de entrenadores José Daniel Flores también se suma y Duan Muñoz muchas gracias Duan un compañero metodólogo de acá de Linder también fue metodólogo de Indeportes Antioquia y es el que me tiene loco para que escriba un libro y ahí estamos ahí estamos en esa idea loco le tengo la periodista que lo escribe necesito el manager el manager el patrocinado no vea pero vea Indeportes se lo patrocina si usted lo lleva yo sé que sí ahí estoy entonces a la orden voy a anotar aquí el libro pero podemos empezar ya mismo tenemos un tema digital que ahora nos mueve mucho y que incluso nos puede nos puede resultar más efectivo y le tengo donde pautar tenemos una página paisadeportes.com y entonces la pauta se la podemos dejar Precio módico económica Precio de amigos Precio de amigos Esperen antes de seguir porque el profe mencionó Osaka Japón y estamos exactamente se los voy a leer siete días nueve horas once minutos y cincuenta segundos para el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 precisamente en Japón y Osaka es una de las cuarenta y dos sedes que tiene estos Juegos Olímpicos que nos dio una noticia Caro pues cuando ya todos creíamos y habíamos cerrado ya la lista de clasificados por Colombia con setenta clasificados pues esta semana se suma la número setenta y no la última María Camila Osorio la tenista que hoy este año ha sido sorpresa viene a jugar Wimbledon viene a meterse al top 100 ya está como en el top 80 y pues por esas cosas parte de la pandemia y eso se mueven algunos deportistas deciden no ir otras delegaciones presentan inconvenientes en un tema ahí y allá llega María Camila Osorio que sé que nos va a representar muy bien por ahí un tema que tocamos con respecto a eso y es que los que están de suplentes en varias disciplinas todavía no dejen de entrenar todavía no dejen de entrenar a los que quedaron en BMX estar ahí enclavados estaba si no estima Diana Pineda uno no sabe y cositas por ahí otra de las noticias para continuar con el profe y es que hoy la organización de los Juegos Olímpicos haría entrando en calor pues tomó ciertas decisiones con respecto a la pandemia y es habrá que subir al podio a recibir la medalla con tapabocas inicialmente no se iba a hacer habrá que coger la medalla y ponérsela ya la van aplicando en varias disciplinas ponerse la medalla y la bandeja cogerla y la otra que es la que más como cosita ha quedado y es que no se van a poder tomar la foto que se reúnen los tres después de tener todas las medallas no se va a poder tomar esa foto desafortunadamente pero bueno ni apretón de manos ellos te amaran las decisiones pero los luchadores el que se gane la medalla de oro si no tengo contra ella Vanessa está bien pero bueno profe hace poco hace que dos fines de semana el amigo que le recomendaba pues hacerlo el libro hace dos o tres fines de semana yo sé que hubo una capacitación en fútbol de salón en Paipa pero simultáneamente en fútbol también hubo una capacitación internacional ¿cierto? Sergio venía el técnico campeón del mundo Diego Giustosi pero por problemas en el aeropuerto de Seiza que está cerrado no pudo venir entonces tocó cancelarla para 6, 7 y 8 de agosto nosotros teníamos toda la voluntad de estar allá pero por este problema de fuerza mayor no se pudo realizar ah ya 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 bueno no porque es importante también que sepan que que esa actualización es fundamental por esta época y esa esa competencia sana también hace parte de los argumentos que se necesitan para estar ahí con esa vigencia sí claro Sergio antes de responderte a esa pregunta no puedo pasar porque no me lo perdonaría también de mencionar otros dos referentes que hoy están en la orbe mundial como el Felipe Echavarría y Jorge Cuervo que también estuvieron con nosotros en alianza partieron a San Lorenzo actualmente hace dos tres meses campeones de la copa libertadores y unos representantes del mundial de clubes uno de sabaneta uno de medellín pero todos pues con pasado en las selecciones en los equipos de acá Sergio sin duda mis grandes amigos yo los tengo en fútbol de salón y a mí un viernes un sábado un domingo me invitan a ver un torneo x de fútbol de salón y allá voy allá voy a tomarme mi cerveza a tomarme mi aguardiente con mis amigos y comparto vivo con ellos y en ninguna parte me cierran la puerta porque soy de fútbol sala y a eso es lo que tenemos que llegar de que es que somos somos personas que estamos de pronto en dos orillas diferentes pero que un lazo de amistad es el que está de por medio para evitar que de pronto tengamos asperezas o malos comentarios no yo sufro cuando a ellos les va mal porque son mis amigos sé que ellos sufren cuando a mí también me va mal pero que cuando nos va bien nos sentamos compartimos festejamos y seguro que celebramos todos estos tiempos claro eso está muy bueno esos parches Checho cuando quiera bañamos o pues que usted dijo cervecita con estos calores hace ocho días nos prometieron en vivo un almuerzo bueno hay que esperar a ver ahí el almuerzo y aquí entonces también ya nos invitaron a ver partidos de fútbol sale de fútbol de salón así que Checho tenemos programa bueno esta hora se ha ido como rapidito profe saludamos les tenemos saludos a Carlos Areiza normalmente profe contamos con la interpretación de lengua de diseñas con Carlos Areiza quien tuvo pues un pequeño percance dirigido a la comunidad sordua y me recuerda porque usted también y usted nos lo ha mencionado y es que también tuvo un paso importante dirigiendo en la academia fue en el ITM o en donde sí señor yo ITM es de la familia Carlos Areiza es de la familia del ITM usted también entonces hubiera sido bueno yo estuve yo estuve en algún programa con él allá yo trabajé desde el 2006 hasta el 2017 en el ITM logramos posicionar esta institución que comenzó pues muy pequeña y ahora es toda una universidad logramos ganar tres, cuatro títulos nacionales cinco, seis títulos a nivel departamental logramos que a partir de la rectoría se le dieran becas a algunos deportistas del 100% y que hoy día son profesionales inclusive hoy día trabajan en el ITM entonces todo esto ha sido muy gratificante y a partir creo que el primero de agosto dentro de 15 días regreso nuevamente a esa que ha sido mi casa ahí está pues ahí está pues Carlos Areiza Primicia en Paisa Deportes no profe es que usted usted tiene que estar ahí es que usted y yo sé que va a seguir estando ahí muchas gracias muchas gracias de verdad vamos a tratar de retomar un poco lo que dijo el compañero y volver volver a posicionar esta institución en lo más alto de futbol sala a nivel departamental y a nivel nacional Profe me da pie usted para algo y es en ese tema universitario ha habido también de pronto algunos que hayan tomado esa opción en el extranjero porque por ejemplo en el deporte de los Estados Unidos muchos prefieren ese deporte universitario que les permite ese crecimiento paralelo en lo deportivo y en lo académico y hay algunos de sus muchachos que de pronto hayan tomado esta opción o allá en el norte no tiene tanta fuerza pues yo nunca he visto futbol sala en Estados Unidos yo le confieso nunca he visto no aún no porque iba iba a comenzar una liga por allá en el año 2014 como figura Falcao era el que iba a llevar el patrocinio pero hubo unos inconvenientes ya tenían muchos de los muchachos de nosotros algo organizado allá para hacer exactamente lo que usted dice estudiar y que les pagaran por estar jugando pero esa idea se cayó y en el momento lo único que tienen allá son escuelas algunos de nuestros deportistas han estado allá dos o tres meses trabajando con estas escuelas de niños y niñas pero a nivel de la academia todavía no se ha hecho la oferta oficial para Fútbol Sano claro bueno profe yo aquí siempre sale alguien llorando y usted casi llora ahora al principio pero entonces la idea es que no lloremos sino que nos alegremos así sea tocándonos así las fibras como todas profundas yo solamente le quiero reconocer y recordar que usted es uno de los mejores entrenadores del mundo no porque estuvo nominado dos veces no usted es uno de los mejores entrenadores del mundo y que tiene todavía mucho para aportar en cualquier categoría porque usted tiene esa posibilidad de mostrarle a los muchachos como esa perspectiva mire estamos aquí pero usted puede llegar hasta aquí y más usted puede irse por este lado puede irse por este otro lado usted tiene como esa capacidad de tener esa visión como periférica de lo que el fútbol de salón le puede ofrecer a un joven y a su familia cierto y al entorno ahorita nuevamente yo felicito al municipio de Bello uno por nuevamente como institucionalizar el deporte con el Interbello porque está digamos que se está estrenando el Interbello y las instalaciones y el recurso humano sobresale por encima de otros institutos y entes deportivos del departamento y del país entonces yo lo invito a que se siga sintiendo muy orgulloso no de lo que ha hecho sino de lo que es en este momento y lo que usted lo que usted ha aprendido durante todo este proceso y lo que va a aprender de aquí en adelante profe le resalto eso una vez más muchas gracias Carmen y sí muy agradecido con la gente de Linders con el alcalde con el gerente con una persona que fue la que me llamó y hablamos la doctora Juliet y me dijo que palabra más palabra menos aquí no hay plata para pagar su conocimiento pero necesitamos que nos ayude y esto es lo que tenemos y sin dudarlo le dije que sí que era un proyecto nuevo que era un proyecto que después porque uno tiene que irse ganando las cosas que después podíamos lograr algo más pero que en el momento contara conmigo entonces a ella el agradecimiento especial como le digo al alcalde Oscar Andrés a todas las personas compañeros jefes de acá del Inder que ven en el grupo que ven en el trabajo que estamos presentando un modelo para que los demás entrenadores y los demás deportes traten de imitar por la manera como planificamos como ejecutamos todas las sesiones y los planes de entrenamiento entonces es un agradecimiento muy especial y nuevamente a usted Caro que hace mucho nos conocemos hoy usted está con el pelo negro yo tengo 37.800 canas a comparación de aquellas veces que nos vimos en el 2009 pero muy feliz de volverla a ver y sobre todo en esta faceta muchas gracias de mi parte vamos pendientes para el libro claro que sí ese iba a ser mi comentario de cierre porque se nos acabó aquí el tiempo porque nos vamos claro rápido no sé si se atreva a darle la señal al profe profe yo lo que le quiero decir es que con lo que usted está haciendo en este momento ese es el libro esas páginas las está escribiendo y ahí están quedando o sea que se puede relajar un poquito con eso porque el conocimiento lo está entregando qué mejor libro que poder entregar y compartir ese conocimiento nos vamos Caro hagámosle la seña al profe no yo no me atrevo Checho yo le voy a dejar la tarea a Carlos Areiza dentro de 15 días que el profe retoma en el ITM que le dé la seña para que se pueda identificar ante la comunidad ante la comunidad sorda ah bueno profe entonces o de pronto que tenga que ver con las canas bueno algo así algo así profe no voy a agradecerle tanto por la compañía como por esa disposición porque desde que lo conozco usted siempre ha estado como atento hablo desde el espacio con los medios de comunicación y eso es grato pues no usted dice que hay cosas que no me mencionan pero no se ve en todas partes entonces usted ha estado pues como ahí y eso es grato dejar que saber una persona con su conocimiento con lo que ha logrado con lo que sigue haciendo y que va a seguir haciendo siempre tenga esa disposición felicitarlo de cierta manera siempre tratamos de hacer este este programa como como un homenaje también que deje una enseñanza y muchas gracias por compartir aquí en este espacio de Paisa Deportes la ITV Sergio muchas gracias a usted también le iba a hacer la mención que siempre estuvo muy pendiente de Osmar como cabeza del cuerpo técnico en todas las competiciones que estábamos y siempre estábamos en conversa para terminar con los agradecimientos que aquí está una persona que aparte de ser un entrenador también es un es un padre es un esposo es un hijo un hermano un amigo que que también sufre que también siente pero que ha logrado cosas importantes para el municipio para el departamento para el país un abrazo para todos las ha logrado y se las ha ganado a pulso profe nos vemos dentro de ocho días recuerden que ese programa en momentos quedará también montado en nuestro canal de youtube para que lo compartan lo tengan ahí como referencia y dentro de ocho días ya estamos en Juegos Olímpicos recuerden seguirnos en todas nuestras redes como Paisa Deportes nos vemos en ocho días que descansen feliz noche chao chao muchas gracias a todos chao chao profe gracias hasta que nos veamos claro que sí gracias a todos Gracias.